Llega el Mundial de Brasil ¿Cómo sienta el resultado final? ¿Queda fuera en la fase de grupo? Pues duro, claro, claro que sí Pero yo creo que este grupo, mira Nosotros hemos jugado 114 partidos Bueno, jugamos, hemos dirigido 114 partidos De los 114 partidos Solo hubo un expulsado Que fue Gerard Piqué Si os acordáis en la final de la Copa de Confederaciones En Brasil Que fue un acto más de impotencia Que de mala educación Perdíamos ya 3-0 Era irremontable esa situación allí en Maracaná Y perdimos Y expulsado, el único expulsado que ha tenido Quiero decir eso que ellos han tenido un buen comportamiento En la victoria Que lo han celebrado como es lo natural Pero sin tonterías Y también ha sido buen comportamiento en la derrota Y en aquel entonces pues perdimos Nos ranó Chile además Que siempre nos venía tocando las narices Durante mucho tiempo Un equipo duro Muy competitivo Muy agresivo Con un pressing tremendo Que les habíamos ganado siempre Pero llegó el día que nos tocó perder Y luego pues el primer partido contra Holanda Que yo creo que Podíamos incluso haber terminado el primer tiempo 2-0 Pero de pasar del 2-0 en una acción de silba delante del protero Pasamos al gol de Van Persie en el último minuto Y eso yo creo que nos trastornó un poco Y caímos Pero bueno yo creo que en la vida Como os decía antes Entonces nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder Y eso lo hicieron también como buenos deportistas En ese mundial España se fue a casa las primeras de cambio Y eso llevó como no mal rollo Pero ciertas declaraciones tal vez fuera de tono Que por ejemplo recuerdo de Xavi Que dijo como que se sentía decepcionado con usted No sé que falló en esa relación con el centro campista Tampoco Cuando un entrenador toma decisiones Es muy difícil que a todos les guste Es imposible Y tomamos una decisión que seguramente Pues como todo Mira yo siempre digo Que a la federación A la selección española de fútbol Los jugadores deben de venir de manera incondicional Y cuando digo incondicional Es que puede ser que jueguen O puede ser que no jueguen Y ellos tienen que aceptar Que son 23 jugadores Y se les cita porque creemos que son los mejores Pero si alguno no juega No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Porque se va a quedar otro sin jugar Y esa es la generosidad de un jugador Y la incondicionalidad que debe de tener Todos los que vienen a la selección Llego un momento que Iker no jugó Pues A mí nadie me tiene que dar lecciones De lo que ha sido Iker en la selección Y lo que ha sido en el club Y desde los 9 años que lo he visto ir a la ciudad deportiva a entrenar El esfuerzo que ha hecho En fin Todo lo que ha supuesto para el fútbol español Nadie me tiene que Pero tomamos una decisión Porque creíamos que había que un poco cambiar Y en fin Pero no porque tengamos nada contra nadie en absoluto De hecho En piezo Después del éxito le dije Te das cuenta Como tienes que seguir con nosotros Y también porque Yo tenía la idea De Saludable idea De que Cuantos más jugadores lleguen a los 100 partidos internacionales Es mucho mejor para España Porque se comprueba de que Algo bien hemos hecho Y que tenemos unos referentes Para nuestros jóvenes Yo que sé Son unas mejores cosas Que no tienen mucha importancia Pero yo sí se las doy O sea Que usted convenció a Xavi Para que siguiera unos años más en La Roja Sí Bueno Un día luego los dos Estuvimos charlando Y él pues era Ya contrario De volver y tal Y luego pues Fue Estuvo otros dos años con nosotros Y siempre nos ayudó Y ha sido Uno de los grandes jugadores De los héroes que hemos tenido Bueno Ahora acaba de anunciar su retirada ¿Se va uno de los O quizás el mejor jugador español de la historia? Pues no lo sé Eso Esto Siempre Me empalaba un poco Cuando dicen Este es el mejor Los mejores Los mejores Yo no sé Y ha sido un grande Y un héroe del nuestro Sin ninguna duda ¿Cómo le ve su futuro como entrenador? Pues no lo sé Esto hasta que no Se ponga ahí abajo Y lidere En lo que es un grupo Y no sé Pero él tiene conocimientos Tiene Una buena escuela Que es la del Barcelona Tiene unos buenos Ha tenido buenos entrenadores Y me imagino Que sabrá Dar el toque necesario A un equipo De la escuela Precisamente De Puyol Que es difícil Igual encontrar un jugador Que encarne Todos los valores Que un entrenador Desearía En un jugador Suyo Sí Sin ninguna duda Ha sido Un ejemplo En todo En los comportamientos Y en el juego De la escuela De la escuela De la escuela De la escuela Gracias por ver el video